¿Qué tal amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables? Yo soy Juan Ma y estoy en la primera edición de Expo Juegos, Juguetes y Coleccionables, Pasión por Coleccionar. Y estoy con un gran amigo, una persona que ya tuvimos la oportunidad de visitar en una reunión que tuvieron ustedes. Sí, perfecto. Que pudimos ir a ver infinidad de piezas que llevaron. Y hoy están aquí porque nos hicieron el gran honor de traer sus piezas. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Aquí disfrutando de esta primera Expo de Juegos, Juguetes y Coleccionables que está de maravilla. Él es parte de Adultos Jugando con Muñecas. Exacto. Es así, cosa llama nuestro grupo en Facebook, Adultos Jugando con Muñecas. Y seguimos reuniéndonos. Ya nos corrieron del restaurante donde estábamos. ¿A poco? Sí, ya lo cerraron, hombre. Entonces ya cambiamos de compañía, ya estamos en otro lado. Estamos en un restaurante que está frente al Metrobús Tabacalera sobre Insurgentes. Ok, ya, ya, o sea, nada más cambiaron la sede pero siguen haciendo todo el evento. Seguimos reuniéndonos el tercer domingo de cada mes. Excelente. Y ahora, a diferencia de la vez pasada que estuvimos allá con ustedes, ahora traen otras piezas que están, inclusive hasta, yo siento de repente más complejas que las que vimos la vez anterior. Porque en ese momento llevaba alguien la pieza que estaba trabajando, ¿no? Sí, 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 de hecho estas son puras figuras ya terminadas. Y están, las tenemos divididas, bueno, las tengo en esta mesa divididas de Scratch, Custom Scratch y Custom al 100%. Ok, la diferencia, Custom Scratch a Custom al 100%. ¿Esto es terminado? Sí. ¿Ya para listo? No, todo está ya terminado. La diferencia es de que yo en una figura mando a hacer una pieza a la cabeza y de ahí lo armo. Ese es un Custom Scratch. Agarras de todos lados piezas. En cambio estas son hechas desde cero. Aquí haces la capa, haces la máscara, bueno, la cara, la máscara, el traje, las botas, todo está hecho aquí. O sea, la diferencia básica es aquí se ocupa algo que ya existe y se le pone la cabeza que se manda a hacer para mejor con un escultor. Y de aquí, o sea, del Guasón para allá, son desde cero, todo se hace en casa. En casa, esto lo hace Alejandro Rojas Azad, que es una persona que en México es iniciador de... Bueno, para ser rápido, él era el Hot Toys mexicano. Antes de Hot Toys, antes de que Hot Toys se hiciera tan famoso. Ok, o sea, él es de los meros buenos. Sí, él es de los meros buenos. Si puedes ver sus figuras son increíbles. Tenemos a Cantinflas, al Dr. Brown, al Mariachi, a Luke Skywalker de la séptima entrega, sí. Además, esa figura la vi hace rato de Luke Skywalker y me llamó muchísimo la atención que la cara es igualita, o sea, es el en chiquito. Hay muchas, todas las caras se parecen muchísimo, pero esa en específico es idéntica, es un retrato de él. Sí, inclusive Hot Toys todavía no la saca, todavía no saca la figura y este ya está aquí, él las hace. Sí, y este, y te digo, entonces él hace todo, todas estas piezas. Hay algo que me gustó mucho que hicieron ustedes y es esta Cabeza del Santo. Igual le van a hacer un acercamiento en un momento, pero está la Cabeza del Santo, está Blue Demon y está por ahí también Tinieblas, que es parte de la cultura mexicana y hacer personajes mexicanos, no nada más de películas extranjeras, ¿no? No, 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 sí, de películas mexicanas, inclusive está Calimán ahí, mira, aquí está Calimán. Sí, 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 por acá se me cayó una cabeza a mí. No te preocupes. Pero acá está Calimán, mira. Es Calimán y también es mexicana y si te fijas es el actor de la película que hicieron de Calimán aquí hace 30 años más o menos. De hecho también esto es escultura porque veo la parte interna que no es resina. Sí, está esculpida en resina y es para hacer la figura con su traje blanco y su capa y todo. Además cabe mencionar que Calimán es un personaje mexicano, sale de una radionovela junto con Solín, que era Luis de Alvánez entonces, y bueno, se genera a partir de ahí muchísimas cosas, un cómic, luego una película, muchas cosas y que ahora es parte de la cultura pop mexicana, ¿no? Exacto. Entonces, pues esas figuras no hay en ningún, nadie en el mundo las hace más que nosotros. Me acuerdo que llevaban un Pedro Infante con una moto. Sí, deja de decirte que ese Pedro Infante ya está en Estados Unidos. Se fue, se vendió. Se vendió. Ahorita ya tengo otro con una cabeza de Pedro Infante más realista. Todavía se podía hacer más realista. Sí, sí, sí. No, la cabeza ya se ve igual, idéntica a Pedro Infante. O sea, ya es, ya es idéntica. No la traje porque como el otro, Pedro Infante era un poquito cabezón, no le he hecho la gorra, no la he podido terminar. O sea, hay que adaptar todo a eso. Hay que adaptarla para que se le vea la cabeza y la gorra bien hecha. Natural, más natural. Natural, cuando llegué y fue de los primeros que vine a ver fue a ustedes porque de verdad lo que hacen, el trabajo que hacen es muy padre. Y me encontré con este Batman. Este Batman que no es de ustedes, de alguien más. Sí, no, es igual de Alejandro Rojas. Es de Alejandro. Él lo hizo de un Batman viejo. Eso es a lo que quiero llegar. Cuando me empezaron a platicar de esta figura, él fue el que dijo, yo quería ser un Batman, pero no quería ser un Batman como el general. Yo quería ser un Batman viejo, cansado, barbón, que se viera descuidado, gordo. Y casi, casi me dijo, y me salió ese. Esto está impresionantemente bien hecho. Está muy bien hecho y es una de mis figuras favoritas de las que ha hecho Alejandro. De hecho, la capa es como entre piel y, no sé, es una textura padrísima, que así me imagino que es la capa del Batman de las películas, ¿no? Sí, sí, te digo, y él tiene, de Batman tiene versiones, como 20 versiones. El primer Batman que salió en la televisión en blanco y negro, el Batman del 66, que él lo sacó mucho antes que Hot Toys y todo eso, y él las ha hecho. Ahora, el traje de este Batman es un traje como el de la película, es un traje de tela, no está pintado. Sí, no, el traje está serigrafiado. Es la licra y está serigrafiada para que al montarse se note, y aparte la serigrafía es voluminosa. O sea, para que se note, si tú lo tocas, se sienten los bordecitos. Sí, está impresionante. Luego por allá están los soldados, por allá está este Bruce Willis. Tienen dos Bruce Willis ahí. Lo que pasa es que este es Bruce Willis, de duro de matar uno, y Bruce Willis de duro de matar cuatro. Ah, la diferencia entre calvo y... Con pelo. Están Brad Pitt y el este... Ah, ese me fue el nombre. De Bastardo Sin Gloria. De Bastardo... no, 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 de Fury. Ah, de Fury, sí, el otro es... Inclusive este sale en Walking Dead y sale The Punisher en la serie de Netflix de Derby. Sí, es verdad. Hace rato les decía yo, traían un Joker que era el Joker de la versión anterior, aquí está. Lo volvieron a traer. Sí, este lo pintó Ernesto Maya, que es nuestro maestro pintor. Él es el que, si quieres que una cabeza quede idéntica, se lo das a él. Él se encarga. Él se encarga que te la deje idéntica. Y ahora, parece mentira, pero cada una de estas piezas tiene cuando menos tres personas involucradas, de dos a tres personas. Mínimo, mínimo dos o tres personas involucradas. Y aparte, asesoría de todos. Todo el mundo te asesora cómo terminar tu figura, qué le falta, qué le sobra, qué le puedes cambiar. Todo el mundo te da opinión positivamente. No es, como te digo, nuestro grupo no es de yo soy mejor que nadie, no, no. Todos tratamos de ser amigables. Entonces, como te digo, tú lo viste, somos gente que nos gusta, que nos pregunten, que nos vayan a cuestionar y a cualquiera le platicamos de lo que hacemos. Que ahora, yo les preguntaba en algún momento, ¿qué tan difícil es hacer una pieza? Me decían, bueno, la dificultad dependerá de qué tan difícil quieras tu pieza o qué tan igual al original quieras. ¿Qué tan igual o qué tan diferente a todas las demás que existen la quieres hacer? Yo, por ejemplo, quise hacer a los de Rescatando al Soldado Ryan, a todas las figuras, me tardé siete años. Porque no había accesorios, porque no había cabezas, entonces conseguirlas fue un triunfo. Cuando terminé de hacerlas, como al medio año, las empezaron a sacar. Dices, bueno, pero yo tengo el mío, tengo el gusto de que yo los hice, de que yo los hice primero, antes que nadie. Y que además probablemente estén mejor que las versiones comerciales. Sí, sí, se parecen más, son más apegadas a como eran las figuras. Porque como te digo, nuestro hobby es de mucha investigación. Inclusive para ensuciar al Bruce Willis, revisé más de 60 fotografías. Para que me quedara como la película. Que sea igualito. Que no fuera ni excesivo ni poco el ensuciado de la figura. Igual las de Fury, lo mismo. Te digo, ese es nuestro canijo vicio. Sí, justamente eso iba para cerrar esta entrevista con usted. En algún momento me dijo, yo dejé de fumar para poder tener este vicio. Sí, y te digo, estoy agradecido de haber dejado de fumar. Y con gusto gasto lo mismo que me gastaba en cigarros en figuras. Porque estas las consigo conservando y el otro se vuelve humo. Exactamente. ¿Cuántas figuras tiene usted? Yo tengo como 150 figuras. Nada más. Sí, y de esas te puedo decir que unas 70, 80 son custom. Hechas por usted. Sí, hechas por mí. Esto es un hobby padrísimo. Es una forma de hacer coleccionismo distinta. Y pues le quiero agradecer muchísimo por haber traído a su colección. Por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. No, al contrario. Les agradecemos a ustedes darnos la oportunidad. Demostrar nuestro hobby, nuestro gusto. Y como les decimos a los papás de los niños. Denle su hobby. No este, el que quieran. El niño le van a provocar que investigue, que busque. Y eso le va a provocar que en su vida se supere. Que no se quede con lo que le dicen. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Y amigos, pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Tenemos que despedirnos. Yo soy Juanma. Les agradezco muchísimo. Esto es Juegos, Jujetes y Coleccionables. Desde la primera edición de Pasión por Coleccionar. Juegos, Jujetes y Coleccionables. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Adiós. Juegos, Jujetes y Coleccionables. Juegos, Jujetes y Coleccionables. Juegos, Jujetes y Coleccionables. Juegos, Jujetes y Coleccionables. Jujetes y Coleccionables. Jujetes y Coleccionables. Jujetes y Coleccionables. Jujetes y Coleccionables.